Bueno, agradecemos la presencia con nosotros hoy del doctor Héctor Sánchez Navarro, quien es subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y de inmediato quisiéramos que comparta con nosotros cuál es la situación que se está viviendo en Santiago como consecuencia del coronavirus. Adelante, doctor. Santiago, al igual que los signos que ha presentado ya el Gran Santo Domingo, acelerado en la presentación de casos. Bueno, en Santiago, como ustedes saben, no se ha hecho esperar desde hace más de una semana. Actualmente, en nuestro hospital, nuestra unidad de cuidados intensivos está completamente llena con todos los ventiladores disponibles, en su totalidad ocupados por igual. Y en la sala clínica tenemos 89 camas, de las cuales tenemos al día de hoy 86 llenas. Usted habla, doctor. Buenos días. Amelia de Champs le saluda. María, usted habla específicamente del Hospital Metropolitano de Santiago, ¿correcto? Del HOMS. Así es. ¿Cuántas habitaciones ustedes han establecido, se utilizarían para el COVID? ¿Cuántas están siendo utilizadas y se han tenido que en algún momento habilitar más que las que tenían contempladas? Miren, el primer pico, que fue la primera semana de abril, nosotros llegamos a habilitar 85 camas para habitaciones COVID-19 y 15 camas para intensivos COVID-19. Al día de hoy, hemos tenido que aumentar esa capacidad a 90 camas, 15 camas. La situación actual en Santiago, una de las más clínicas importantes, y en los hospitales públicos, es muy parecida a la del Hospital Metropolitano de Santiago. Es decir, que es una situación generalizada que se está viviendo en Santiago, no es exclusiva del Hospital Metropolitano. No, no. Es Santiago. Santiago tiene ya aproximadamente ocho días con signos importantes de estrés. Y esto ha venido, lógicamente, después que llegó la desescalada. Doctor, yo quisiera que usted fuera un poco más descriptivo para explicarnos cuáles son los casos o los síntomas con los que llegan los pacientes que ameritan que ustedes decidan internarlos. Si se han agravado los casos, cuáles son esas cualidades que está presentando la enfermedad. Si ha habido alguna variación con relación al inicio de la pandemia o el impacto de la pandemia en el país. Y los cuadros que se le están presentando que han provocado esta saturación de los centros en Santiago. Quisiera, por favor, que nos oriente sobre qué es lo que se están encontrando. Mire, efectivamente, a mayor número de casos, más diversidad en la presentación clínica. A diferencia del primer pico, estamos viendo que pacientes jóvenes y pacientes sin comorbilidades asociadas están siendo ingresados con algún tipo de afectación, ya sea leve o moderada. Sigue mandando la presentación clínica respiratoria, distrés respiratorio, malestar general. Pero, ¿qué ha pasado? Actualmente, estamos viendo que también ha habido pacientes embarazadas en hospitales privados y públicos que se están ingresando con COVID-19. Entonces, tenemos que ver y esperar qué puede pasar en esta evolución de estas pacientes embarazadas en el transcurso de su embarazo. Hay que recordar que es una enfermedad nueva, una enfermedad que uno no conoce la evolución completa, puesto que no hay evidencia científica. Me imagino, doctor, que ante la situación que se tiene tanto en el Hospital Metropolitano como en Santiago, de manera general, se está en conversación con las autoridades para buscar algún tipo de solución, algún tipo de respuesta a esta situación particular. Nos gustaría saber si es así y qué tipo de medidas se han estado planteando para dar respuesta a esta situación crítica que se vive en esta provincia. El sábado que pasó, tuvimos la visita a Santiago del Ministerio de Salud Pública en representación de su ministro, el doctor Sánchez Cárdenas. Hizo un recorrido por los diferentes hospitales y clínicas privadas de Santiago vigilando y supervisando la situación actual. Y evidentemente, corroboró lo que se ha ido conversando en los medios desde hace una semana aproximadamente de que hay signos de una saturación del sistema sanitario en Santiago por el aumento brusco de casos nuevos. El ministerio se puso de una vez a trabajar y igualmente la gobernación de Santiago cerrando ciertos tipos de negocios y limitando el acceso a áreas sociales. El ministerio nos va a ceder también cinco ventiladores tipo SIPA para el manejo de los pacientes COVID. Actualmente, posiblemente el Hospital Metropolitano habilite más camas dentro de pocos días debido a este aumento de pacientes. Como médico, quisiera saber cuál es su principal preocupación. ¿Qué pasa si al día de hoy llega un paciente al HOMS tomando en cuenta que las habitaciones están ocupadas? Y quisiera que en ese sentido, al preguntarle cuál es su principal preocupación, si también eso podría incluir algún mensaje a la población. Mire, en la situación de estrés que estamos ahora, lo que nosotros hemos hecho es una red de comunicación constante con los demás centros de Santiago. Para cuando llega un paciente a nuestras instalaciones que posiblemente amerite ventilador y no tenemos disponibilidad, entonces gestionar el traslado a otro de los centros médicos. Cuando hay un paciente que necesita entonces de ingreso por un cuadro leve moderado, se ingresa a la clínica. Pero, ¿qué pasa? Actualmente el sistema está prácticamente lleno. Entonces, por esa razón, la insistencia de volver un paso atrás y implementar sobre todo el distanciamiento social, que es el único elemento que podemos usar nosotros para enfrentar esta situación COVID-19. Es lo único que está comprobadamente certificado de que enlentece el cuadro del aumento del pico de los casos que se presentan. Entonces, nosotros, ¿qué le pedimos a la población? Sencillamente que resguarde y que aumente las medidas de seguridad porque estamos ante el segundo pico y esta vez es más duro que la primera porque se siente algún tipo de pierdida de miedo al cuadro COVID por la población y por esta razón el aumento brusco en los casos. Entonces, básicamente es respetar y tener el sentido común de cuidarse y respetar el distanciamiento social. En la pasada semana, el doctor Amado Alejandro Báez aquí mismo en este programa habló de la necesidad de una relación y una coordinación más estrecha entre los centros de salud público y los centros de salud privada haciendo un llamado, un mayor compromiso de las clínicas privadas a que abran espacio de una mayor apertura a la atención de pacientes con COVID-19. ¿Cuál es en Santiago la situación en ese sentido? Las clínicas privadas están dando la respuesta en la dirección que se espera y están coordinando con los centros de salud público para atender a los pacientes de coronavirus. Definitivamente, definitivamente. En Santiago, la mayor capacidad de camas para atender pacientes con COVID-19 están en las clínicas privadas y hospitales privados de Santiago. Desde el principio, desde marzo, nosotros hemos estado en constante comunicación y a la disposición total del Ministerio de Salud Pública para enfrentar esta situación. De parte de las clínicas privadas de Santiago nunca ha sido un tema el habilitar más camas. Inclusive los números hablan por sí solos. Tenemos ya una cantidad de camas sorprendentes y estamos en la disposición de habilitar cuantas sean necesarias, siempre y cuando efectivamente contando con el apoyo logístico del Ministerio de Salud Pública. Que así ha sido hasta la fecha. Y con relación, doctora, los tratamientos y la efectividad de los tratamientos, ¿qué está funcionando? Y si realmente hay expectativas de que tengamos un medicamento o una vacuna disponible dentro de poco para la población. ¿Qué podemos saber de este tema? El tratamiento a la fecha, hay un solo tratamiento que ha sido aprobado por la FDA como tratamiento específico para pacientes con COVID. ¿Qué ha pasado? Que los Estados Unidos compró el suministro de medicación de este fármaco por los próximos tres meses en un 90%, dejando un 10% para el resto del mundo. Entonces, del tratamiento que utilizamos en República Dominicana, que es el mismo tratamiento que se está usando en la Unión Europea, que se está usando en Latinoamérica, el tratamiento que más se usa actualmente es el tratamiento de alto costo que despacha el Ministerio de Ola Pública, y tazilucimab. De igual manera, se está usando esteroides, acidromicinos. Pero todo esto es cambiante, según la evidencia científica y la experiencia que vamos organizando nosotros con los pacientes, y según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública. Al principio de todo, cloroquina, que ya está en desuso prácticamente, y han surgido unos nuevos fármacos, como la dexamitazona, la ivermectina de manera ambulatoria, pero solamente un solo medicamento que está aprobado por la FDA. La vacuna, la vacuna, por tanto, hay que esperar, porque vacunas, vamos a tener en el mercado varias vacunas, pero la vacuna tiene que ser segura y que dure en el tiempo. Y para que llegue una vacuna con estas características y que sea de producción masiva, vamos a esperar aproximadamente 12 meses a 16 meses. Bien. Doctor, finalmente quisiéramos saber su opinión con relación a esta discusión, este debate que hay en este momento en torno a la necesidad de tomar medidas más firmes que vuelvan, que permitan volver al país al confinamiento. Incluso algunos sectores han planteado la necesidad de volver a una especie de cuarentena como la que teníamos hace ya algunas semanas. ¿Cuál es su opinión con relación a este debate y a este tema? Es una decisión muy difícil porque la población pasó tres meses en confinamiento y hay un grueso importante de la población que vive del día a día de su trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que saber y tener presente para planificar las medidas que se van a implementar es saber que de aquí a que haya un tratamiento definitivo o una vacuna van a haber picos que van a ir apareciendo cada tres, cuatro meses y para eso hay que tener un plan. Porque evidentemente cuando estos picos vienen el problema es la crisis que genera el virus a nivel asistencial. se puede poner en jaque mate el sistema de capacidad de asistencia médica por lo menos en el sector privado que hace ocho días dio signos de que era una posibilidad si no tomábamos medidas. Entonces, entiendo yo que hay que prepararse para estos picos que vienen y van a ser varios picos hasta que el tratamiento esté. Por esta razón hay que buscar una fórmula donde el distanciamiento social sea la clave. Bueno, pues doctor Héctor Sánchez Navarro, subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago, le queremos agradecer el que haya accedido a conversar con nosotros en el día de hoy para plantearnos cuál es la situación en esta importante provincia del país, sobre todo después de que ustedes como médicos levantaron su voz de alerta al final de la pasada semana y en la medida en que hemos visto también los reportes del Ministerio de Salud Pública que nos indican cómo se ha ido llenando la capacidad hospitalaria tanto en el Gran Santo Domingo como Santiago, obviamente para nosotros es importante darle seguimiento a la situación de su provincia. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Vamos a hacer la pausa cuando regresemos tendremos la cápsula con el doctor Luis Berges y la despedida de nuestro programa en el día de hoy así que no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!